Hola, bienvenidas a HiKali. Yo soy Kali y en esta emisión de tutoriales de UlaHood les enseñaré cómo girarlo en el chongo. La primera parte tenemos que hacer un chongo bastante arriba. Primero una coleta, una coleta normal. Yo me la haré ahí. No tiene que quedar perfecta. No está lo suficientemente arriba. Y ahora me haré un chongo. Yo lo haré con una bolita. Se me hace más sencillo. Ahí está. Tengo un chongo mal hecho, pero hay un chongo. Empezaré girándolo aquí en la mano. El aro tiene que ser más ligero de lo normal. Si tú usas una pesada, probablemente se te salga el chongo. ¿Cómo la ves? Moveremos la cabeza así. Muévete lo más que puedas para mantener el aro. Lo empezamos a ir girando en la mano y vamos descendiendo hasta aquel aro. Así que esté girando mano pegada al chongo. Ahora lo soltaremos. Y giraremos de lado a lado. Al principio va a ser un movimiento exagerado. Lo conforme vamos avanzando será un movimiento más ligero. Si se te baja y lo quieres subir desde aquí, nada más impulsate como en el tutorial de la nariz que le javi. Por acá. De lado a lado. De lado a lado. De lado a lado. No le tengas miedo. Estamos bajando, bajando, descendiendo hasta que nuestra mano toque el chongo. y la sacamos. Así. Al principio se te va a hacer más fácil mirando hacia abajo. Esto es todo por el tutorial de hoy. Espero te haya servido, te haya gustado. Si es así, dale like. Compártelo a quien más creas que quiera girar perón. ¡Pula mi chongo! ¡Ay! Mi chongo está todo choco. De preferencia tengo un chongo bien hecho. Bye. Si quieres otro tutorial, comenta de qué tutorial lo quieres y lo haré. Bye, bye. Chau.